Para desarrollar esto, como dice por acá, vamos a buscar dos números que sumados me dé el que está por acá y multiplicados te dé esto que está dentro de la raíz. Listo, entonces, no olvides que tiene que haber un 2 acá afuera, ¿de acuerdo? Ahora sí. Es más fácil empezando a buscar dentro de la raíz, a ver, dos números que multiplicados te dé 12 y que sumados te dé 13. Fácil, ¿verdad? 12 por 1 es 12 y justo si lo sumamos me da 13, así que 12 y 1 son los números, así que acá dice raíz cuadrada a uno de ellos. Primero al mayor, al 12. Ahora baja el menos, ahora la raíz cuadrada al otro que es el 1. 12 no tiene raíz cuadrada exacta porque no hay dos números iguales que multiplicados te dé 12. 3 por 3, 4 por 4, no hay. No hay, pero se puede descomponer un poco más porque 12 es como 4 por 3. Acá se aprovecha el hecho que 4 tiene raíz cuadrada exacta. Raíz cuadrada de 4, 2. Raíz cuadrada de 3, como no es exacto, se queda con su raíz. Raíz cuadrada de 1 es 1, ¿verdad? Acá sí hay dos números iguales que multiplicados te dé 1. 1 por 1, por eso 1 es su raíz. Respuesta. Para la parte de 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 la